A ver si me escucha, Ramundo Cruz, le saluda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿ahí me escucha? Sí, aquí estoy. ¿Con qué tengo el gusto? Con el señor José Vargas, José Pedro. José Vargas, José Vargas, le pregunto, ¿qué edad tiene usted? Tengo ahorita 51 años. 51 años, José Vargas, ¿usted de dónde es? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, usted es el director del grupo de danzantes, ¿estoy bien? Sí. Le pregunto, don José Vargas, ¿desde cuándo tiene este grupo de danzantes? Lo tengo desde hace 45 años. Oiga, prácticamente estaba usted bien chavito casi cuando estaba prácticamente naciendo. ¿Por qué este grupo de danzantes? ¿Por qué tantos años en esta festividad, don José? Esta es una tradición que no tiene fecha. Desde 1945 vienen año tras año los grupos de danza. En el cual yo me estoy incorporando después de mucho tiempo, pero por mis padres. Entonces, en este momento nosotros lo único que estamos siguiendo es la tradición de ellos. Don José, estamos entrevistando a don José Vargas, es el director del grupo de danzantes, uno de los grupos de danzantes que están en la Basílica de Guadalupe. Oiga, ¿qué significado tiene para usted el 12 de diciembre? ¿Qué significado tiene para la mayoría de los mexicanos? Es grande, porque estamos festejando el 480 aniversario de su aparición de nuestra Virgen. Pero por el otro lado, nosotros lo único que estamos haciendo es generar a nuestra Santísima Virgen, año tras año, y darle gracias infinitas por todo lo que nos regala el transcurso del mismo. Don José, para el 2012, ¿usted qué quisiera pedir? ¿Qué le gustaría pedir para el 2012 en particular? Bueno, algo particular es salud, dinero, no porque es vanidad y se vuelve uno perverso, pero sí que nuestros políticos que nos lleven y nos saquen adelante, lo único que puedo pedir es que los niños que existen en la mil pobreza tengan un pan diario, porque a nosotros nos da mucho. Entonces, de igual manera, como tanta gente desprotegida y mucha gente que vemos que viene peor que nosotros, si usted gusta económicamente, sana no viene, viene de pedir también el milagro que le haga. Y sobre todo para este 2012, que todos estamos esperando, le decimos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Virgen, que les ayude, porque a mí me está ayudando. Oiga, ya sabe que precisamente en una cena festejando el Día de la Virgen de Guadalupe, el Papa Benedicto XVI dice que viene el próximo marzo a la Ciudad de México, ¿ya lo sabe? En efecto. ¿Y ustedes van a danzar en esa fecha? Tendríamos que comunicarnos con la iglesia primero, porque debe de haber mucha seguridad, porque no viene cualquier persona. Estaremos en comunicación, don José Vargas, director de grupo de danzantes, uno de los grupos de danzantes aquí en la Basílica de Guadalupe. Pues estaremos en comunicación, ojalá que el 2012 sea mucho mejor para usted y todos, su familia y todas las personas que con usted conviven. Estaremos en comunicación, Raimundo Cruz le agradece, estamos todos los días de 5 a 6 en este noticiero por la tarde. Gracias, buenas tardes, don José. Buenas tardes y sean felices. Gracias, ahí está pues el punto de vista de algunas de las personas que están participando. Dígense nada más, don José, dice que desde tiene 45 años...